De lo que pasó antes Entonces ya tipo así terminó y Y ya, o sea Colorín, colorín colorado ¿Saldrías con un adolescente de 35 añitos? Obvio chicos No, qué miedo, Dios mío Ese tenía piejos Sí, seguramente sí Es que me da rabia, ¿saben? Me da rabia porque, o sea, el chico Este Porque el chico No, ya me molesté, ya me molesté Ya no quiero Cumplió que el 23 es el mío también No, en serio, feliz cumpleaños ¿Tendieron bien? No, o sea No, no, no Obviamente que no termino muy bien O sea Me hablamos ahí, o sea Como que fue un ghosting Ahí quedó Parece menor No, tengo 18 ¿Eres de universitario o alianza? Universitario No sea rabiosa Después la tenemos que vacunar Ya sabes en dónde puedo comprar una tabla de ajedrez Ah, sí Yo te iba a decir el lugar Yo creo que venden Legal, sí Sí, yo ya soy leal Cuevita Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldinho Chicos, me voy a acabar La batería ahorita Que reza el doctor al que ignoran Estos comentarios basados ¿Cuál es? ¿Eres de Lima? No Ah, una mosca Ay, la concha Ya Mira tiempo Estoy con el chico O sea, hablamos Desde febrero Entonces Y uno ¿Moto o carro? ¿Carro? Ay, ay Dios mío, muchos comentarios Se me ha acabado la batería ahorita ¿Sabes? Pero Este Creo que te vendo un video de Facebook Creo que te vendo un video de Facebook O sea, que si Ya se Modo observación de moscas ¿A qué o no ibas a ninguna? O sea, estoy en mi osoático ¿Te pareces a Yerimua? ¿Pienso estudiar Publicidad? Ya ¿Cuántos seguidores subiste después del video? Poli Un montón Tipo en TikTok fueron como 3 mil Más o menos Y Y en mi G Como 3 mil también Más o menos Que aparte de Debo ser llamarte Me gustaría ir a Miami O a California Solo te falta Tu ¿Por qué no te conocí antes? Porque era menor Tiene países Yo soy de Perú Espérense Creo que voy a traer mi carador Para cargar mi celular Tengo 7% Famosos que te hacen baullar La roca Uy La roca Es Simplemente la roca Me rompieron el corazón Dame un consejo Haz cosas que te gustan De no ser ¿Qué color son tus ojos? Son Como Son como verdes Pero no me gusta que se vean verdes Bueno Voy a traer mi carador Y Regreso ¿Ok? Por ti estoy yo Quien se les da ¿Qué les pasa? Dios mío Qué enfermos Ya One Ya me Ya me dolió el dedo Ya Espero no son gapos O nada Algunos Sí Ya Voy a traer mi carador Ya Hay que crujir Tengo que bajar abajo Para traer mi carador Los Perú no somos ñofis Como que ñofis No No soy de México Soy de Perú Ya Sí Muchos preguntas Digo O sea Perú Voy a ponerme con tatuaje Ya Voy a traer mi carador Voy a traer mi carador Ay Creo que voy a vomitar Ya Bye Espérenme Cinco Minutos Ya Cinco minutos Y ya regreso Pero permiso Vamos al canal Tengo que trNext Y ya Ellos Tengo que tr empieza a grabar That Baneo De Tengo que tr embaixo invoke De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En TikTok no lo veo para nadie. Dios mío. Siento que hice como un maratón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tipo se nos acercaron? ¿Qué tipo se nos acercaron? Perdón Internet de la concha de su madre Esta que usa muy O sea, que puede existir La cosa que se nos... Ay, la concha que te parió Y se corta y se corta Y se corta Ya La cosa La cosa es que Se nos acercaron el grupo de chicos Y como que dijeron Como que empezaron a hablar con nosotras, ¿no? Entonces Este... No sé por qué Mi amiga le dijo Ah, este sí Que somos de Brasil Le dijo Ah, este sí Este, que somos de Brasil Ya Y luego como que Este, se me olvidaba Que tenía que hablar con ellos en inglés Porque de la nada Y el día siguiente Me escribe por IG Este... Y me dice Y me dice Hola, ¿sigues despierta? Y luego me dijo Oh, I forgot You speak English Y yo estaba Y ya estaba como que Ay, Dios Ahora me va a pensar Que soy una mentirosa Porque igual El tipo Todas mis historias Las pongo Así que bueno Y así fue un cagarrisa Y después de la mañana Tipo Me levanté Con una resaca Espantosa Porque Sentí O sea Me desperté Y sentí que seguía Tomada Tipo Horrible Entonces Comí fideos Y luego Fui a comer Un Ceviche ¿Por qué? Entendé de mierda 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 Ese internet me está poniendo de mal humor Ya 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? No entiendo No entiendo No entiendo Ya Ya A ver, a ver ¿A qué les puedo contar? Es que no sé cómo activar El temporizador de chat Es que no sé cómo activar El temporizador de chat A ver A ver Comentar No, va a dar para comentar ¿Qué internet usas? No, no lo usen ¿Crees que es humillante La derrota del Santos? ¿Qué Santos? Se me antojó Algo Se me antojó Algo Tengo hambre ¿Qué pasó con el chico Puntó las pilas? Este Fue No se puso las pilas No se puso las pilas Y ya Tipo Terminó todo Sí, soy de Perú ¿Eres derecha o izquierda? Derecha Tengo un pollito de la braza Uy, qué rico Auriculares me recomiendas ¿A qué auriculares me recomiendas? No sé La verdad ¿Qué quieres? Yo te invito Ok Yo quiero un pollito de la braza Uy, qué rico Sí se me antojó un pollito de la braza Acá está mi DNI Que es algo más rara Parece como un No sé ¿Perdonarías? ¿Perdonable infidelidad? O sea, no sé si es que he perdonado Porque como que no éramos nada Pero como que era como un mio plan Pero no sé No, no perdonaría Era votante de Keiko O sea, recién este año vio Recién este año pudo votar Porque ya soy mayor de edad O sea, supongo que uno conoce las elecciones Visita a Argentina No Pero me gustaría Responde y dije En serio, ¿verdad? Un pollo a la braza No lo muestres No, no lo voy a mostrar igual Vas a votar por el lápiz ¿Qué le pasa a todo el cabello? De que me lo planché Pero no se planchó también Tipo, ya me salieron Como mis onditas Apenas tiene el 6-18 Sí Mejor no salí, papá ¡Ay, qué rico! Me levantó ¡Ay, carajo! Casi muestra mi DNI ¿Todos están los albajores? Sí No soy tan fan de los albajores Pero sí ¿Todos de México? No Sí, pero Viste la ley que sacó Dina donde sacaron ¿Qué? Ni cagando What the fuck Los brownies Al parecer eres tranquilita Sí Soy tranquilita Depende Comen empanadas Y milanesas ahí Este Sí O sea, la gente Sí lo comió O sea, no tan seguido Pero sí Soy de Perú Ah Me nombré una joven Perú Ella no No lo sabe ¿Qué me aconsejas? Que lo sepa Que lo sepa ¿Come esto? ¿Cosh? No Bacala No me gusta eso Creo que te viene Un tres a la calle Sí, salí en dos Entrevistas La peor Sí, salí en dos Entrevistas La peor Es que va a haber Tercera parte ¿Qué comida Es típica Ahí? Ceviche Lo hemos saltado Causa Ay, qué rico Ceviche ¿Me vas a ir a Argentina Por los comentarios De comida? Ah, no No, no ¿Comiste coey? No Dios Nunca voy a comer Coey en mi vida ¿De dónde? ¿Quién te mintió? El caldo de manguera El caldo de manguera Yo sí comería coey Ay, no Qué asco Me escribes el ceviche Bueno, lleva pescado Cebolla Lechuga Camote Choclo Limón You know ¿Qué hacen las mujeres Cuando las Dejas de rogar O buscar Entran en pánico Y te buscan No sé Pueden pasar Pueden pasar Sí Soy peruano Pero cuy Ni caldo Sí, no Qué horrible Es más Debería estar prohibido Comer eso Es maltrato animal Literalmente Porque el cuy Puede ser una mascota Y lo matan ¿Eres de México? No Soy Pero ¿Estudió esto en Cusco? Sí ¿Eres legal? Sí Es Recomiendo Vacacionar en Perú Definitivamente Más que todo Las playas Las playas Son Increíbles Entonces El pollo Debería ser una mascota No, porque el pollo Es tonto O sea No sé si Si tenga sentido Lo que voy a decir Pero el pollo Es tonto Porque o sea El pollo No hace nada Tipo hace No, no sé nada Es como el pez Siento que no tienen Como que esa Ay, no sé si me entiendan O sea, siento que son Como que tontos Como que no No piensan Entonces Por eso los matan La vaca Sí me da un poco de pena La verdad Pero Bueno Comida es comida ¿Con alguien? ¿Con quién? Lo que diseases Lo que oppression Bloquear Lo que Estas en la 1 También el tiburón puede ser una mascota Y lo matan Eso también debería ser el ilegal Surfeas No, pero me encantaría Si las playas de Perú te gustan No me imagino las de México Uy, deben ser también increíbles Yo, la playa, soy la persona más feliz del mundo Que playa quiere brazar Por lo general A mí me gusta Estás triste, no, estoy cansada Como que últimamente Algunos peruanos suenan el acento No crees Puede ser, pueden ser en algunas palabras Pero no mucho Siento que los mexicanos hablan más como Este Playa, Soviche, Sunset ¿Qué les estaba diciendo? Este ¿Qué les estaba diciendo? Este ¿Qué les estaba diciendo? Este Ah, ya El acento de México y Ecuador es Muy parecido No No, créanme que sé diferencia Yo sí sé Yo sí sé diferenciar muy bien los acentos Pero los mexicanos Hablan muy como que Muy como de doblaje Ponte Este Este La que entrevistó polis Y No, nada que ver Los bolivianos también hablan diferente Los bolivianos hablan No sé cómo vamos a explicarlo Pero sí hablan también diferente ¿Qué comida te gusta? ¿Cómo se les ha dicho? Y a ver No, no sé mexicano Yo creo que tu acento trae mucho al público Puede ser Hablas un poco el acento argentino No No, tengo 18 Aquí yo creo que algunos acentos se conectan Ponte Mexicano Hablan muy como de doblaje Ponte Este Dios mío Dios mío Ay, qué miedo Entonces, los perfumes sí Porque el acento de Perú es muy neutro Igual que el mexicano Se parecen un poco Ah, eso sí, es verdad Mexicanos hablan como cosqueño ¿Qué? No, nada que No, los coqueños se hablan muy diferente Yo les puedo decir eso Eh Cuando dices en plan Ponte ya Ah Sí, los mexicanos hablan muy Muy marcado A ver Vamos a inventar acentos A ver Los mexicanos Hablan como Mucho con el güey Tipo Ya se me fue toda la idea Tipo Ah Órale güey No mames Eso está bien padre Güey Acento boliviano A ver El acento boliviano Es un poco más El acento boliviano Es como la La Como El Sí Dicen güey Demasiado O muy como que Padre En vez de decir chévere Padre Qué padre güey Qué turbina Los tus comentarios Sí ¿Te diste cuenta? Dios mío Cuando dices En plan Me vas a acordar Al español En plan Haciendo argentino A ver Te tengo chisme A ver A ver Tu chisme Ya Los argentinos A mí me gustan El acento argentino Hablan muy como Como Che Che ¿Dónde estabas? Te estaba buscando Tipo hablando Un poco así como que Cantado Me gusta El haciendo colombiano Es muy lindo Como El colombiano Así es muy marcado Tipo Sus palabras Como que son más Más habladas Y se podría decir así El acento Pero bueno El Lima es neutro De provincias No Sí 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 Es verdad O sea En provincias Sí A veces no puedo Llargar a entender A la gente Porque habla Diferente Ponte El arequipeño Eso sí No sé Cómo es el arequipeño La verdad Pero hablan un poco Como el cusqueño Que ya sepa No Tú no tienes Tienes acento peruano Sí Todo me sorprende No pero sí O sea Sí tengo Sí tengo Sí tengo acento peruano Pero En algunas palabras El acento El acento chileno También me gusta Como que Po Po Claro Po Nos estábamos yendo Y No sé No sé Me gusta mucho El acento chileno O también El acento argentino El acento colombiano El acento El acento El acento El acento Uy De Puerto Rico Los puertorriqueños Siento que están Endulzando mis oídos Claro Po El peruano Es que el peruano Es un poco controversial Porque tenemos Distintos acentos Pero O sea Si es que es el pitoquito Pitoquito Sería como Hueona No sabes Lo que me pasó El otro día O sea Yo estaba caminando Ay Me salió Ay Qué llentoso Nada Ni cagando Al arío Sí Dios mío ¿Se imaginan? Te gustan los Me da mucha risa Me da mucha risa Hablaba así como que con su acento Y siento que hablan como De parillo hijo Hijo de puta Te parillo hijo Hijo de puta Me voy a matar Me voy a matar Es internet Peor Peor que el demás No 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 Gracias por ver el video.